Bienvenidos a un nuevo episodio del kit de emergencia de indefensa propia. Miren, el episodio de hoy viene de la angustia que he sentido las últimas semanas de no saber y no entender nada sobre las criptomonedas. Y sé que no estoy sola en esto. Las criptomonedas han aparecido en los últimos días por todas partes a mi alrededor. He escuchado que si el Bitcoin bajó, que si subió, que si una amiga me habló de las Ethereum, la otra bajó una aplicación para manejar su cartera de inversiones y otra persona me dijo que comprara Bitcoins, que no lo pensara ni dos veces. Y por supuesto, lo pensé tres, cuatro, diez, cien veces porque simplemente no sé nada. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar del mundo de las criptomonedas, saber para qué se usan, cómo se utilizan y dónde se compran de una manera segura. Para eso invité a Camila Russo, una de las periodistas más relevantes del mundo financiero dedicada a las criptomonedas. A ella se le puede ver hablar con frecuencia en eventos de la industria, aparece en los principales medios de comunicación y es la fundadora de la plataforma de Defiant, donde se concentra en informar todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas y de las finanzas descentralizadas. También fue reportera del Bloomberg News durante ocho años cubriendo mercados emergentes, acciones europeas y activos digitales de Buenos Aires, Madrid y la ciudad de Nueva York. Además, Camila escribió el primer libro de la historia de Ethereum, una de las criptomonedas más conocidas que hay y el libro se llama The Infinite Machine. Pues fíjense, en esta conversación Camila me explica desde el origen de las criptomonedas hasta las innumerables posibilidades del mundo financiero digital que apenas está comenzando. Hablamos de la importancia de comprar criptomonedas hoy en día, de cómo invertir, dónde invertir y por qué el Bitcoin le llaman el oro digital. También hablamos de la importancia de informarnos bien antes de invertir y de cómo esta nueva moneda digital le ha permitido a la mujer jugar un papel importante en la inversión de su dinero y de cómo se pueden sumar o encontrar empleo en el ecosistema que existe alrededor de la tecnología blockchain. Ojo ahí. También hablamos de la diferencia entre una moneda y otra, de las principales aplicaciones para comenzar tu cartera de inversiones y de lo que nunca debes hacer para proteger tu dinero invertido. Quizás el presente de la criptomoneda es volátil, es inestable, pero como dice Camila, tiene un futuro brillante que nada ni nadie lo podrá detener. Y a ti tampoco nada ni nadie te podrá detener para hacerte miembro de la comunidad en Defensa Propia. Simple. Entras a indefensapropia.com, le das al botón de comunidad y ahí te van a salir todos los detalles de cómo hacerte miembro para que puedas participar en los encuentros en vivo que hacemos dos veces al mes con diferentes invitadas del podcast, para que tengas acceso a videos exclusivos, códigos de descuento y sobre todo pertenecer a una comunidad donde entre todos nos apoyamos. Apoyamos nuestros proyectos, nuestros retos y sobre todo celebramos nuestros logros. Recuerda que eso es en indefensapropia.com. Ok, ahora sí, agarren lápiz y papel, aprendamos juntos sobre las criptomonedas junto a Camila Russo en Defensa Propia. Bienvenida, Camila Russo, a este kit de emergencia de Indefensa Propia. Muchas gracias, Erika. Un gusto de estar acá contigo. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu tiempo y por tener la disposición a, bueno, a sumergirte o sumergirnos en este tema de las criptomonedas que yo no sé, pero llevo como un par de semanas sintiendo una angustia porque la escucho por todas partes. Veo que baja el Bitcoin, veo que sube, no sé si me importa, no sé por qué me importa, como que me desespero, siento que I'm missing in action, como que me estoy perdiendo de algo o si estoy a tiempo o no y no sé si es una sensación que compartan aquellas personas que escuchan en Defensa Propia. Por eso quise atajar el tema y sé, Camila, que, bueno, eres experta en la materia, experta en un tema que es relativamente nuevo, pero que le has metido el pecho como periodista financiera que eres para saber lo más que se pueda sobre las criptomonedas. Entonces, teniéndote aquí, quiero aprovecharte al máximo y preguntarte por el principio de todo, ¿qué son las criptomonedas? Feliz de explicar lo más fácil que pueda este tema. Partir por decir que no se trata de que nadie se está perdiendo de nada, o sea, esa angustia, sácatela. Todavía estamos muy, está todo recién empezando. Imagínate que Bitcoin, la primera criptomoneda de todas, recién se empezó a minar en 2009, que en un contexto macro, en verdad, 12, 15, hasta 20 años es muy poco. O sea, imagínate, Internet partió en los 70, y mira todo lo que ha evolucionado. Imagínate, tú hubieras recién metido a Internet en el año 2000, o sea, 30 años después de que partió. Igual hubiera estado perfecto. Así que, un poco sacarse esa angustia de que ya es muy tarde, no sé qué, porque una cosa que a mí se me hace muy, muy claro, es que las criptomonedas y la tecnología de blockchain están acá para quedarse, o sea, simplemente es una tecnología revolucionaria, que permite eficiencia y procesos que antes simplemente no se podían hacer, y viendo esa magnitud de mejoría en los procesos, creo que es imposible que de repente se deje de usar o se acabe. Sí, que se desaparezca. Claro, el genio ya salió de la botella y ya no hay cómo meterlo adentro. Entonces, ahora explicando un poco qué es esta tecnología revolucionaria. Creo que es importante un poco bajarle un poco a tierra, sacarle como este aura como de, no sé, misticismo raro, como que yo creo que la gente escucha blockchain e inmediatamente apaga la cabeza porque dice, esto es muy complicado y no es para mí, no lo voy a entender. ¿Cierto? La cosa es súper simple. Blockchain es como si te dijera network. O sea, blockchain es una red. Eso es como el tema más simple. Esta red está compuesta de computadores. Cada computador se le llama nodo. O sea, imagínate una red, tipo, no sé, una telaraña, no sé, en que cada punto que se cruzan dos conexiones es un computador. Y esos computadores pueden unirse a la red porque están corriendo un programa, un software. O sea, de la misma manera que tú puedes instalar, no sé, Microsoft Word, no sé. Uno puede instalar el software de Bitcoin en un computador y al hacer esto, uno inmediatamente se puede unir a esta red. Ok. Entonces, y es así de simple. O sea, realmente cualquier persona, yo, tú, cualquier persona que está escuchando, puede formar parte de esta red. Y esto es la clave, que todos los nodos, o sea, estos computadores que están corriendo este programa, tienen igual jerarquía. O sea, yo, que me uno a la red de Bitcoin hoy, mi computador tiene igual de jerarquía organizacional que un computador que se unió en el 2009. O sea, imagínate si fuera... Demasiado democrático. Claro. Si es que fuera un organigrama, sería una línea, ¿sabes? Como todo plano. Y entonces, ¿por qué unirse a... Bueno, otra cosa importante, cualquier persona en cualquier lugar del mundo se puede unir. O sea, esto no lo controla... No, hablemos, Camila, que no es un computador, no es una computadora que tú compras aquí en la tienda Mac, no es una computadora... Ah, claro. Eso es como el paso siguiente. O sea, definitivamente sí podría ser cualquier computadora. El tema es que el tema solo es la recompensa que recibas por unirte a la red. Entonces, como recopilando un poco, es cualquier persona se puede unir a esta red, corriendo un software, de cualquier lugar del mundo. No hay ningún gobierno, corporación, empresa, CEO de esta red. No, es... Toda la gente que se une es lo que conforma este network y lo controla. Ahora, ¿por qué toda esta gente se quiere unir a esta red? Y es por las recompensas que reciben por ser parte del network. ¿Ya? Las recompensas son Bitcoin. La manera en que estas blockchains, estas redes, incentivan la participación al network es con recompensas en criptomonedas. Es la criptomoneda nativa de la red. En el caso de Bitcoin, la primera criptomoneda, Bitcoin es el network y también Bitcoin se llama la moneda que emite este network y que se usa como recompensa para todos los que participan en esta red. Y entonces, la recompensa sirve para incentivar a la gente que pongan su energía. Y acá vienen como los niveles, como lo que decías tú, que no cualquier computador puede ser parte. Ahora, la manera en que esta red confirma las comunicaciones entre nodos y al final las transacciones, porque el fin último, o sea, el propósito para que se creó este network es para transferir valor de un lugar a otro. El valor que se transfiere es en Bitcoin, en la moneda nativa. Y entonces, la manera en que se confirman estas transacciones, y por confirmar transacciones lo que me refiero es que queda escrito en como la contabilidad del sistema que, por ejemplo, yo te mandé 100 Bitcoin a ti, eso tiene que quedar registrado. Y entonces, la manera en que la red verifica que lo que yo te mandé a ti es en verdad 100 Bitcoin y que yo te los mandé de mi cuenta y que están en tu cuenta, eso se coordina a través de todos los nodos de la red y la primera persona que puede verificar esa transacción se lleva como recompensa Bitcoin. Y está como competencia para confirmar transacciones se hace dedicando mucha energía. Entonces, los nodos que pueden dedicar más energía para competir son los que tienen más probabilidades de tener más recompensa de Bitcoin. Exacto, más consumo de energía, ¿no? Sí. Por eso cuando recién partió todo esto, era súper fácil poder, se llama minado, este proceso como de obtener como recompensas de Bitcoin, se llama minado de Bitcoin, y al principio era súper fácil porque el programa en que se basa parte requiriendo muy poca energía para confirmar transacciones, pero a medida que el sistema ha ido creciendo, cada vez la confirmación de las transacciones es más difícil y se requiere más energía para poder tener estas recompensas de Bitcoin. Entonces, lo que está pasando al final es que todos estos nodos están corriendo este problema, este programa de Bitcoin, que al final es como si fuera como un Google Sheet que con todas las transacciones que ha pasado en la red, dice, esta persona mandó plata esta, esta mandó plata esta y todo eso queda, y todos los computadores, todos los nodos tienen que estar de acuerdo en cada transacción que pasa. Y entonces cada vez hay una transacción, cada nodo actualiza el programa al mismo tiempo. Y entonces esto hace que sea súper difícil como de cambiar, o sea, de censurar. Imagínate, hay miles, miles, miles de computadores corriendo este programa, participando en la confirmación de las transacciones. Entonces, imagínate que China, como está haciendo ahora censura, y dice, bueno, ¿quién no puede haber Bitcoin en China? Bueno, hay nodos en todo el mundo que siguen corriendo este programa. Entonces, por eso es que es una como red financiera completamente independiente. Como es, todos están corriendo este programa, están descentralizados en cualquier lugar del mundo, puede ser que un computador, claro, puede ser que un computador se vaya offline, pero igual sigue todo el resto de la red. Ya. ¿Quién inventó esta locura? Camila. ¿Qué cabeza inventó esto? Bueno, Bitcoin lo inventó Satoshi Nakamoto, que es una persona que todavía es anónima, o sea, nadie sabe quién es. Ah, ok. Pero el tema como de una moneda digital que no dependa de nadie, lo que se llama como peer-to-peer, es un tema que los criptógrafos han estado investigando por mucho tiempo, o sea, desde los 70, por ahí, que se empezó a investigar cómo hacer una moneda digital que no requiera como una institución financiera para verificar ni para hacer las transacciones. Había un grupo como un mailing list de criptógrafos que investigaban este tema. Y Satoshi Nakamoto era parte de este grupo. Y entonces hubo varias como evoluciones de moneda digital antes que Bitcoin. Y de repente, un día, Satoshi mandó un paper que, no sé, son como nueve páginas, súper sencillos, diciendo, creo que logré solucionar el tema de la moneda digital independiente. Y así fue. Y esto fue en el 2008, que mandó el paper a su mailing list, y en el 2009, ejecutar, empezaron a minar estos bloques. Es una cadena de bloques. Es como cada vez que se confirma un grupo de transacciones que hablamos, imagínate que se empaquetan en un bloque, que se va armando como una cadena de transacciones confirmadas por la red. Por eso se llama blockchain. Y bueno, Bitcoin fue el primero, pero después han surgido varios más. ¿Y qué hace que suba y que baje, Camila? ¿Qué lo hace tan volátil? ¿Las mismas transacciones? ¿O la capacidad de verificar las transacciones? ¿O estoy completamente equivocada? ¿Y el precio lo establece otra cosa? El precio lo establece, al final, la libre demanda por la moneda que se mina en esta red. Entonces, ¿te acuerdas que decía que en esta red están los nodos, los mineros de Bitcoin, que reciben como recompensa el Bitcoin por confirmar las transacciones? Entonces, ese Bitcoin que se mina, después se puede transar en un mercado secundario. O sea, después esos mineros pueden vender su Bitcoin en exchanges y ahí es cuando personas como yo y tú, que no están minando Bitcoin, lo compran. O sea, uno no tiene que ser parte de la red y estar confirmando las transacciones para comprar Bitcoin. Cualquier persona puede ir a un exchange y comprar Bitcoin ahí. Y entonces, es esa demanda lo que lleva el precio. Lo que establece el precio, exactamente. Y lo que lo hace también tan volátil. O sea, esta semana que estamos hablando de hace pocos días, que estaba en 44, si no me equivoco, hoy está en 50 y pico. Sí. Lo que pasa es que, claro, es muy volátil porque dentro de todo, todavía es un mercado emergente bastante pequeño. O sea, si es que miras tú el tamaño total del mercado de criptomonedas, ahora está en los dos trillones de dólares en total. Bitcoin, de eso, es la mitad, más o menos. Ok. Y esto, imagínate, compáralo con... A ver, con las acciones, o sea, con el mercado total de acciones. Solamente las acciones en el mundo financiero también son trillones y trillones de dólares de capitalización en el mercado de Estados Unidos. Y así con, no sé si miras el... Cuál es la capitalización de los commodities, o de los bonos, o de los derivados. Son varias veces mayor que el mercado de cripto y que la capitalización de Bitcoin ahora. O sea, 10 años después, Bitcoin sigue siendo un activo chico, o sea, emergente. Entonces eso hace que sea súper volátil. O sea, que, por ejemplo, viene cualquier inversionista grande y compra, no sé, mil millones de dólares de Bitcoin y eso puede mover el mercado, porque todavía está recién como... Es bastante incipiente. Pero, o sea, es súper volátil, pero si miras la trayectoria, ha sido espectacularmente al alza. O sea, como que eso yo creo que la gente que está en el tema cree que la tendencia será para arriba, con muchos altos y bajos entremedios, pero, como decía antes, o sea, es una tecnología que, por ser de esta forma descentralizada, lo que hace es cortar los intermediarios. O sea, el hecho de que cualquier persona puede mandar valor de cualquier lugar del mundo, cualquier otro lugar del mundo, y eso que todavía no entramos a Ethereum, que lo que hace es automatizar más funciones financieras con contratos inteligentes, hace que sea un sistema financiero mucho más eficiente. Entonces, si es que uno ve esto, es como que la tendencia debería seguir creciendo este mercado. Entonces, vamos a ir, ok, vamos un poquito más atrás. Quiero hacerte dos preguntas. Una, y la dejamos ahí, y después cae. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? ¿Cuántos dólares cuesta un Bitcoin? Un Bitcoin cuesta más de 50 mil dólares. Ahora. 54 mil dólares. Pero ojo, que uno puede comprar fracciones de Bitcoin. No tienes para qué comprar 54 mil dólares de Bitcoin. Puedes comprar 100 dólares, un dólar de Bitcoin, y compras una fracción. Un pedacito de Bitcoin, y la tienes ahí. Ok, esa pregunta, cha, la dejamos aquí en un lado. Mencionaste a Ethereum, que tú escribiste el primer libro que tiene que ver con esta moneda. El año pasado salió publicado. Cuéntanos de Ethereum, ¿así se pronuncia? Sí, Ethereum. Ok. Cuéntanos Ethereum, ¿y por qué dices que tiene mucha más flexibilidad a la hora de utilizarla digitalmente? ¿Qué es Ethereum? ¿Y por qué dices eso? ¿En qué se puede usar? Ethereum llevó la tecnología de blockchain un paso más allá que Bitcoin. Ok. Entonces, lo que te hablaba antes de los nodos, que procesan este software y procesan las transacciones, en Bitcoin el programa en sí es muy simple. Lo que permite hacer Bitcoin es traspasar valor de un lugar a otro y guardar valor en tu billetera. O sea, intercambiar Bitcoin y store, guardar Bitcoin. Es ahorrarlo, dejarlo ahí. Es como equivalente a oro digital. Como que es un resguardo de valor y es para intercambiar valor. Pero el programa es muy simple y no te deja hacer mucho más con el programa de Bitcoin. Los nodos de Ethereum, en cambio, pueden procesar programas, o sea, programas complejos de software. O sea, de la misma manera que alguien puede programar una aplicación para un celular, un juego, un programa de inversión, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que se pueda programar, lo puede correr esta red de nodos de Ethereum. Porque el programa de Ethereum está hecho para procesar programas de computación de manera descentralizada. Entonces, es como una plataforma que además de transferir valor, puede procesar programas, o sea, puede procesar códigos. Por eso es mucho más flexible que Bitcoin. O sea, permite que desarrolladores puedan programar aplicaciones arriba de esta red descentralizada. Y aplicaciones donde se permita pagar servicios, puede ser. Claro. O utilizarlos para juegos digitales. Sí. O sea, no sé si has escuchado del boom de los NFTs, de los non-fungible tokens. Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso es todo sobre Ethereum. O sea, esa flexibilidad de crear contratos nuevos la hace Ethereum. Solamente en Ethereum. La mayoría es sobre Ethereum o sobre otras networks que tienen esta capacidad de procesar código más complejo que Bitcoin. O sea, Solana, son como plataformas como de blockchains, como de segunda generación, que son, también se les llama Smart Contract Platforms. Que Ethereum fue la primera de este tipo. Hay que hacer otro episodio aparte de los NFT porque es otro mundo. Es otro mundo, sí. O sea, aquí no quedaríamos cuatro horas y unimos todos los temas, ¿no? Pero sí, y es un tema que todavía hay que seguir entendiendo porque me da risa. Yo tengo gente que, amigas que sus esposos, ellas también están muy metidas en ese mundo de los NFT y lo intentan explicar y ellas mismas dicen, yo sé que suena incoherentísimo, pero es así como se maneja. Es así como funciona. Sí, es súper nuevo, como que hay que, no sé, hasta la gente que ha estado en cripto, como que le ha costado entender esta atracción por estos tokens, o sea, por estas como propiedades digitales. Pero, no, la verdad es que es todo un mundo nuevo, pero sí, podemos tener otra conversación. Exacto, hacemos otro episodio de eso. Entonces, ya hablamos de Bitcoin, de Ethereum, hay otras también, como la tenía como anotada por aquí, Cardano también, ¿cuánto cuesta un Ethereum? 3.500. Mucho más barato, ok, mucho más accesible, y también se puede comprar porque... Pero lo mismo, o sea, no hay que pensar como que sea más barato, más accesible, o sea, tú puedes comprar la cantidad que tú quieras de cualquier, de estas monedas, o sea, son monedas digitales, o sea, la puedes dividir las veces que quieras, o sea, si quieres comprar 100 Bitcoin y 50.000 Ethereum, lo puedes hacer, o sea, puedes ver las cantidades que quieras, pero... Ok, sí, y dicen eso, ¿no? Muchos de los que más o menos saben de este tema dicen, porque uno sale corriendo a comprar la más famosa porque está subiendo de precio, que dicen que esa es... Perdón, uy, se metió una interferencia aquí, perdón, disculpen. Que dicen que esa es la peor razón para comprar algo en la vida, este, pero dicen que si uno va a hacer una inversión en criptomonedas, que se compre un poquito de cada una, que no se meta todos los huevos en una misma cesta, al igual que en el mercado de valores, o sea, que uno no solamente compra acciones en Apple, sino que uno, bueno, hace como una comprita de diferentes acciones, porque, bueno, si se va una hacia abajo, pierdes todo. Igual dicen que es en la criptomoneda, que comprar un poquito de cada una, y me imagino que hay muchas más estrategias, pero vamos a seguir con los conceptos de las criptomonedas. Ya te pregunté por qué son, por qué es un mercado tan volátil, para qué se usan, ya eso lo estamos como averiguando y ya vamos a saber más adelante para qué lo podemos usar, porque me llama mucho la atención y quiero saber tu opinión de esa polaridad que tiene el Bitcoin, las criptomonedas, que en China está prohibido, pero El Salvador acaba de adoptarla como un sistema legal donde se puede utilizar la criptomoneda, creo que para pagarle bonos a los trabajadores, creo que es por ahí la cosa. O sea, Bitcoin es ahora la moneda de curso legal en El Salvador, o sea, es como si el peso en Chile ahora es Bitcoin en El Salvador. Entonces, ¿Cómo ves tú eso? O sea, a mí me parece primero que nada como un experimento genial, me parece que o sea, como que legitima aún más al espacio lo hecho que un país lo está adoptando. Ahora, no sé si técnicamente Bitcoin sea la mejor moneda para ser realmente para ser como moneda corriente, porque lo que decías tú, o sea, la volatilidad que tiene, o sea, como por temas prácticos me parece difícil poner el precio en Bitcoin, por ejemplo. Claro, bueno, pasaría como en Argentina hace unos cuantos años cuando el dólar era tan volátil o el mercado negro en Venezuela, que todos los días se tiene que calcular el precio de todo por la volatilidad. disculpe que mi cerebro no está acostumbrado a utilizar este tipo de términos, Camila, estoy aprendiendo así que no sé si es que al final Bitcoin va a servir como una especie como de moneda de reserva como fue el oro en su época como en Estados Unidos que estaba el oro y eso era la reserva para el dólar y quizás pasa algo así con Bitcoin porque como por temas prácticos no sé qué tan práctico será tener Bitcoin como moneda pero lo importante es que la razón de usar Bitcoin para un país como El Salvador es por la independencia que aporta al sistema porque El Salvador antes estaba dolarizado y entonces para un país depender de la moneda y de la política monetaria de otro país es algo complicado o sea no necesariamente deseable entonces Bitcoin tiene como el doble beneficio de hacer que El Salvador pueda tener una moneda independiente o sea que no dependa de ningún otro país y al mismo tiempo con una política monetaria que depende del código de Bitcoin o sea la atracción de Bitcoin y la razón porque mucha gente lo considera que es oro digital es porque tiene una como política monetaria súper clara que es el número total que jamás vaya a haber de Bitcoin son 21 millones de Bitcoin o sea ese es el número que es limitado o sea es finito es finito y tiene un un schedule de emisión predecible o sea tiene una inflación anual que no sé es como de 3% o algo así que es lo que van emitiendo los mineros de Bitcoin tiene una cosa que se llama halving que cada cada tantos años se corta o sea se si se corta por la mitad esa esa como tasa de emisión y así se va cada vez se va emitiendo menos y menos Bitcoin entonces como toda una política monetaria super predecible sabes que va a haber 21 millones de Bitcoin y eso o sea las dos venimos de Latinoamérica eso es muy distinto a la política monetaria de muchos países emergentes donde los gobiernos bueno ya están en Estados Unidos los gobiernos producen dinero vienen y empiezan a emitir y a imprimir dinero para financiarse políticas no sé a veces populistas a veces que uno puede no estar de acuerdo y empiezan a devaluar las monedas con Bitcoin pasa lo contrario o sea una política 100% predecible no hay ningún político que se vaya a parar y decir bueno con esto voy a financiar carreteras y programas y no sé qué no eso no pasa entonces el hecho de que un país como que reconociera esto y empiece a usar ese sistema es otro como como decía antes como legitima el valor de tener una moneda así completamente independiente sin banco central sin nada así que eso no va en contra Camila a ver porque no hay una regulación no existe no hay mucha gente pide regulación porque quizás eso le puede dar más seguridad a la gente en invertir en el Bitcoin porque el miedo es que venga una regulación y vengan países como China y lo prohíban y te quedas con ese Bitcoin ahí amarrado o que vengan claro los dos extremos que vengan y lo regulen y se acabe la diversión sí a ver yo creo que para partir es muy difícil casi imposible diría yo prohibir Bitcoin porque como decía antes es una red descentralizada que cualquier persona en el mundo se puede unir o sea tendría que todos los países del mundo ponerse de acuerdo para prohibir Bitcoin y eso no va a pasar o sea imagínate todo el mundo coordinándose para algo así imposible así que no Bitcoin no se puede prohibir puede ser que en algún país sea más difícil de conseguir como bueno en China lo prohíben pero incluso en China las personas todavía pueden comprar Bitcoin o sea para no para realmente cortar acceso a Bitcoin tendrías que cortar acceso a Internet porque lo que puedes prohibir es bueno que hayan miners que son como mineros de Bitcoin puedes prohibir que hayan exchanges como estas plataformas de compra y venta de Bitcoin pero como es un mercado peer to peer o sea que yo puedo estar en China y te puedo mandar mi dirección de Bitcoin a ti que estás en Miami y tú simplemente puedes mandar Bitcoin a esa dirección y yo la recibo en China y no hay nada que el gobierno de China pueda hacer porque esa plata se transfiere dentro de la red de Bitcoin o sea el gobierno de China no tiene nada que interferir ahí entonces en China la gente en China todavía tiene acceso a Bitcoin lo que pasa es que todos los servicios alrededor es lo que se puede regular la gente puede la luz la energía eléctrica el acceso a Internet entiendo entonces tengo un par de preguntas tengo un millón pero lo voy dividiendo un poquito aquí y un poquito allá ¿cuánta capacidad de Bitcoins están vendidos? no sé si la pregunta la estoy haciendo bien pero si me dice que son 21 millones de Bitcoins los que se van a hacer a lo largo del tiempo o los que se van a ofertar ¿cuánto se ha vendido hasta ahora? hasta ahora la cantidad de Bitcoins en circulación están alrededor de 18 millones pero es un montón sí ya es un montón se estima que para el año 2100 que ya se van a mirar los 21 millones ¿al 2100? sí wow es como mucho porque por lo que te decía yo cada vez se va minando de a 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 o sea se van minando como eh fracciones de 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 Bitcoin y cada vez se va haciendo más y más difícil de de minar ya ok entonces sí me me volvió la angustia Camila tú me diste mucha paz al principio de esta conversación pero me acaba de volver la angustia a Bitcoin se le aplica eso de que no como bien dijiste que nosotros venimos de países latinoamericanos eh se le aplica eso de no hay Bitcoin caro como se lo aplicábamos al dólar ¿cómo así? ¿se acuerda? cuando uno compra cuando cuando invertías comprabas dólares o sea que bueno se podía comprar en Venezuela o se sigue comprando el mercado negro no importa el precio porque tú estás comprando valor ¿no? entonces no hay dólar caro tú compras a lo que esté porque eso va a seguir subiendo al Bitcoin se le puede aplicar el mismo dicho la misma práctica mira y a mí me carga hacer recomendaciones de de inversión eh o sea no quiero ser yo la que te diga si anda a comprar Bitcoin pero mira yo te digo como desde desde mi perspectiva lo que yo pienso eh como te dije o sea yo pienso que esta es una tecnología revolucionaria que está acá para quedarse que va a seguir creciendo eh y entonces yo creo que es es muy difícil poner hacer tener buen timing en el mercado o sea puede ser que yo o sea que compres Bitcoin hoy y en los próximos dos meses se caiga el próximo año se caiga pero creo que si es que tú estás comprando con eh la convicción de que crees en el espacio y que crees que va a seguir creciendo es es una inversión como eh de largo plazo o sea yo yo invierto en en criptomonedas con con eso en mente o sea como que no miro la volatilidad que pueda haber en los próximos meses porque sé que la tendencia en el largo plazo eh va a ser para arriba entonces en ese sentido eh yo creo que sí como que no hay eh Bitcoin caro pero no es tanto no es tan eh es distinto al caso del dólar en en Argentina o en Venezuela porque o sea el dólar en esos países como que ya quizás caiga mañana pero en un mes sabes que sabes que va a estar arriba eh no es que hay mercado negro o sea claro el mercado negro siempre va siempre va a subir claro y entonces con con Bitcoin es un poco más volátil o sea por ejemplo hubo un un como bear market eh que que se le llama cuando un mercado como a la baja eh donde durante todo 2008 2000 o sea 2018 2019 eh estuvo eh no sé varias veces por abajo del del peak y y estuvo bastante como planchado durante esos dos años que no no pasaba nada entonces para para inversionistas como de de corto plazo que que no estaban como mirando en como el potencial ni estaban ni estaban como en el mercado para quedarse eso eso es difícil estar en el mercado en un bear market y uno nunca sabe cuándo cuándo puede venir o sea ahora está súper súper arriba todo eh pero quién sabe o sea puede ser que el próximo año sea bear market y y y tienes que que nada que comerte eso y esperar a que a que suba así que así que invertir en cripto con sabiendo eso que es un mercado súper volátil eh pero que en el largo plazo o sea yo creo que que muy poco probable que no que no siga subiendo sí eh igual también como que escuchaba como obviamente esto no va a a suplantar el mercado de valores obviamente pero sí eh han habido como personas compañías grandes empresas que invierten ¿no? en el mercado de valores pero se están llevando una buena tajada a las a las criptomonedas también no sé como esos modelos de 60 a 40 de 70 a 30 claro estos son grandes empresas ¿no? gente que tiene bastante capital pero una persona como uno de a pie como quien dice si uno no sé tienes unas unas inversiones hechas en el mercado de valores tranquila sin mucho estrés uno puede como que voltearse a ver las criptomonedas o al revés porque me imagino que la gente joven de repente también ven las criptomonedas un ecosistema mucho más familiar que el mercado de valores ¿por qué? porque nacieron con los videojuegos porque se intercambian ya muchas cosas en los videojuegos porque hay otro mundo ahí o sea yo veo a mi hijo que tiene 12 años y lo que pasa y lo que me cuenta de lo que pasa en juegos específicamente lo que se intercambia lo que dice no entiendo nada pero hay un intercambio de muchas cosas creo que eso ¿no? que a la gente joven se le hace mucho más un intercambio más nativo para ellos entender el valor digital para una persona de pie yo seguro que o sea de todas maneras recomiendo poner un porcentaje de los ahorros y de las inversiones en criptomonedas o sea es un mercado que 12 sí ajá termina la idea perdón Camila no que mira encuentro que depende de tu nivel de riesgo o sea puede ser 5% 10 hasta no sé 50% si es que está full metida pero no sé yo recomendaría 10% 20% para gente como más aversa el riesgo y investigar lo que lo que estás comprando porque lo que decías tú está bien o sea no poner todos los huevos en la misma canasta pero eso de comprar un poco de todo sin saber realmente lo que estás comprando tampoco lo recomiendo o sea porque uno empieza uno va como a estas páginas CoinMarketCap CoinGecko donde aparecen todas las Coinbase claro Coinbase es un exchange pero aparecen todas las criptos como una al lado de la otra y parece que fueran todas iguales y es como voy a comprar la que se vea más barata cuando te dije que da lo mismo cuál es más barato más caro la gente empieza a comprar como por las razones incorrectas cuando compres cripto ve que la la red que estás comprando realmente se está usando como Bitcoin claramente se está usando ahí tiene millones en transacciones al día mucha gente está invirtiendo tiene un caso de uso conocido que es ser el oro digital o sea el resguardo de valor y ese es su respaldo Camila ese es el respaldo del Bitcoin quien respalda Bitcoin la misma gente la misma esta misma red o sea toda la energía que se está metiendo para confirmar y participar en esta red es lo que respalda Bitcoin o sea es los miles de nos en la red la gente que lo compra o sea eso es o sea lo mismo que respalda el oro como la creencia de que es un buen respaldo de valor es lo mismo que respalda Bitcoin y después otras cosas como Ethereum Ethereum tiene el respaldo que tiene también es una blockchain en base a estos mineros y tiene miles de aplicaciones que se están construyendo arriba de esta red lo que te contaba entonces hay miles de usuarios de transacciones de valor transado entonces mirar esas cosas porque por ejemplo uno empieza a bajar la lista y Cardano mencionas tú Cardano es otra de estas como blockchains de segunda generación que quiere ser como una base para aplicaciones descentralizadas pero acá Cardano acaba de lanzarse todavía no tiene mucha actividad o sea recién sacó como el soporte para contratos inteligentes para Start Contracts no tiene toda la comunidad que tiene Ethereum entonces ahí tendría ojo porque muchas de estas redes prometen mucho y dicen que van a hacer la próxima internet o la base de gaming o de finanzas y miles de promesas pero hay que mirar o sea que realmente hay ahí o sea cuáles son los programas cuáles son las aplicaciones tiene usuario tiene volumen tiene transacciones y ahí uno puede distinguir cuáles monedas van a tener valor a largo plazo y cuáles no o sea por ejemplo Solana porque tú no tienes un intermediario o sea lo puedes tener buscar un buen broker de criptomonedas pero como esto también es como no hay intermediario esa también es la idea si de verdad vas a querer invertir tienes que echarte un chapuzón de información claro yo recomiendo eso comprar una canasta de criptomonedas pero saber bien lo que uno está comprando investigar educarse leer el Defiance y leer el Infinite Machine The Infinite Machine es el libro que escribió Camila el año pasado el primer libro sobre la historia de Theorem y también está una plataforma que se llama ¿cómo se llama? que no la he podido pronunciar bien desde que antes The Defiant The Defiant es una plataforma y también un podcast entonces ahí se van a poder informar con Camila y con todo lo que está pasando y con toda la gente con quien ella también conversa por eso tiene la información de primera mano entonces Camila me acabas de decir que Coinbase es un exchange parte de la no regulación de todo esto es tener una aplicación en tu teléfono que sea confiable y eso es una de las preguntas cuando dije no mira voy a hablar con Camila ¿qué te interesa saber? por favor ¿cómo busco un broker confiable? ¿o cómo busco una aplicación que sea confiable? eso es difícil es difícil encontrar a quién confiar en cripto porque por cómo es este sector que es súper abierto y todo el mundo se mete y hay muchos scams entonces hay que tener mucho cuidado las cosas que uno usa porque está lleno de gente que está tratando de quitarte tu Bitcoin así que primera regla cuando te hagas una billetera de Bitcoin o de cualquier otra moneda vas a tener una frase privada que es como tu contraseña para entrar a tu cuenta esa frase no pasársela a nadie yo creo que esa es como la regla de oro porque de repente hay scammers que te dicen ah no ganaste no sé qué premio necesito que me pases tu seed phrase para pasártelo y ahí la gente cae así que y se hacen pasar por por ejemplo support de Coinbase o se hacen pasar como por gente como con buena reputación en el ecosistema para hacer esto pero nadie nunca jamás te debería pedir tu seed phrase pero eso como para para tenerlo en cuenta súper dato sí súper dato pero como brokers o sea como exchanges en Estados Unidos Coinbase y Gemini son como los más confiables Kraken también como como Gemini sí sí ok pero Gemini como sin esa final Gemini ok ese es el exchange de los hermanos Winklevoss de los de los que están con los exorcios de Mark Zuckerberg sí exacto Coinbase es como el más grande después está Gemini y Kraken con con dos K eso yo creo que son como los exchanges en Estados Unidos que que recomendaría sí ok yo me he metido en Coinbase y necesitas un tutorial ¿verdad? sí bueno para ir entendiendo sí sí hay que hay que explorar hay que saber hay que preguntar hay que investigar sí antes de invertir pero totalmente seguro otra cosa que te quería preguntar Camila es ¿se puede pagar algo hoy en día con Bitcoin? así como uno va con su teléfono y pagas con tu Apple Pay en las máquinas ¿hoy en día algo se puede pagar con Bitcoin? mira hoy en día no está tan difundido el tema como como Apple Pay por ejemplo pero pero sí hay lugares o sea Starbucks se puede usar Bitcoin sí Amazon toma gift cards de Bitcoin pero mira yo creo que es un tema que que viene fuerte o sea ahora cuando fue la semana pasada Visa anunció que va a hacer todo un mercado de pago usando la red Ethereum Mastercard a principio de año también lo hizo entonces todas estas redes de pago enormes que controlan el mercado ya están como dándose cuenta de que la tecnología de blockchain pueden usarla a su favor o sea está hecha exactamente para esto para transferir valor de manera rápida y barata así que yo creo que mira ahora ahora muy poco se puede pagar con cripto pero yo creo que o sea cada vez más se va a poder igual creo que Bitcoin por lo que te decía que creo que está estableciendo su caso de uso como como oro digital o sea como resguardo de valor creo que creo que muy poca gente está dispuesta a usar Bitcoin para comprar un café ponte tú claro ya te entiendo porque uno dice mira hoy día gasto X Bitcoin para comprar un café el próximo año esos X Bitcoin no sé me van a me podrían haber servido para comprarme una casa por decirte no sé cuánto va a subir pero si uno empieza a gastar Bitcoin como en tontera al final uno uno puede estar como perdiendo la oportunidad de haber guardado ese Bitcoin y y y haberlo ahorrado y engordando claro así que creo que hay otras monedas están stablecoins que son monedas digitales que están con el valor pegado al dólar entonces está USDC USDT que un USDC es lo mismo que un dólar y esas son mucho más idóneas como para hacer compras y creo que eso como que va a empezar a aprender mucho más cuando cuando se incorpora a las criptos a los medios de pago creo que van a ser a través de stablecoins lo que la gente va a usar no realmente Bitcoin bueno y obviamente estos anuncios de Visa de Mastercard o cada vez que Elon Musk habla y menciona las criptomonedas hay un movimiento fuerte o sea si hay una influencia en la compra y venta China hace poco también que algo pasó con el mercado de China no me pregunten ahora que pero yo sé que pasó algo con el mercado de China que también hizo que bajara el Bitcoin y otra cosa no sé si sabes el caso de Kathy Woods esta mujer inversionista que agarró todo el dinero que tenía en Tesla lo vendió y lo metió en Bitcoin si no me equivoco si sabes los montos que fue así como una salvajada ay no no me acuerdo pero bueno Kathy Wood ha sido una como proponente de de cripto desde hace muchos años o sea ella en en ARK ella hizo uno de los primeros fondos como regulados que invierten en Bitcoin y ha estado como desde el área desde el lado como institucional empujando como al mundo como de inversionistas más tradicionales institucionales para para meterse en Bitcoin o sea ella es como una una impulsora sí súper importante en el espacio así que sí como que no me extraña que haya hecho eso ella es como súper visionaria viene hablando del tema desde hace varios años ya ya este y no quiero ser este tema de de género porque obviamente no lo es al contrario lo que quería era sacar la mayor cantidad de información de la criptomoneda de qué se trataba cómo era el asunto que cualquier persona que esté escuchando este episodio diga ah ya sé de qué se trata aunque lo tengamos que escuchar varias veces pero a nivel de género sí como que cuando empecé a buscar información en internet había muchos artículos de mujeres invirtiendo en las criptomonedas que por supuesto que hay más hombres pero que las mujeres están más involucradas que tiene que ver la democratización del cómo invertir ha abierto pues el hecho de que la mujer pueda tener más control sobre sus inversiones y de no dejárselo al hombre yo creo que las criptomonedas son una gran oportunidad para las mujeres que tomen control porque yo creo que yo creo que este nuevo sistema financiero a diferencia del antiguo es como por virtud de de cómo está hecho de cómo está construido es abierto y no discrimina entonces si antes para no sé abrir un fondo o hacer cualquier cualquier cosa había que casi que no sé sentir que hay que pedir permiso o hablar con 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 gente con con representantes para pedir una clave una una dirección de una casa que ya tú no sabes ni dónde que era así que todo eso como que y aunque pareciera que no importa pero todo como el marketing o sea toda la como está dirigido el mundo de las inversiones al menos como que yo no me siento incluida como como mujer o sea siento que todo el mundo de de mercados de inversiones está muy dirigido hacia los hombres creo que la criptomoneda sobre todo las finanzas descentralizadas nadie tiene que pedirle permiso a nadie o sea tú llegas y te creas tu tu billetera de Ethereum o de Bitcoin en en segundo y ya está y con esa billetera puedes empezar a comprar invertir a meterte a las aplicaciones y las aplicaciones de DeFi de finanzas descentralizadas que es lo que en lo que yo me enfoco en DeFi se conectan automáticamente a tu a tu wallet o sea no te piden ningún tipo de información o sea realmente no 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 hay que pedirle permiso a nadie y nadie discrimina entonces creo que por cómo están hechas de manera abierta descentralizada que es una oportunidad para que las mujeres se involucren sin porque no hay ningún tipo de sesgo y no solo en invertir pero también en en participar o sea en en construir aplicaciones en trabajar en 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 todo esto protocolo que ahora en vez de empresas se le llama protocolo todas estas aplicaciones porque son ¿en vez de qué? empresas son como organizaciones abiertas y entonces la manera de de trabajar está cambiando porque son organizaciones descentralizadas donde todo el mundo trabaja remoto donde la gente usa avatares como anónimos como nombres que no sé seudónimos entonces sí anónimos que sí que miedo por un lado que miedo por un lado y por el otro bueno así es que funciona sí es como es como que uno se inventa un personaje en internet y y si uno empieza a contribuir a estas comunidades te reconocen por tu por tu contribución o sea da lo mismo que que seas una mujer chilena de 20 años nadie te va a mirar en menos si es que si tu contribución vale o sea es un como una comunidad súper meritocrática entonces creo que en verdad hay mucha oportunidad para no sé programadoras pero también marqueteras comunicadoras o sea falta mucho falta mucho de eso de las habilidades más blandas en este tema diseñadoras o sea cualquier persona que se quiera involucrar en todo este ecosistema hay miles de oportunidades ahí y están todos estos proyectos en búsqueda de talento o sea es un sector que está creciendo tanto que necesita talento entonces y y y dónde se mete uno como uno dónde dónde o sea si soy soy una mujer escuchando esto a dónde me dirijo a dónde voy mira el lugar es Discord no sé si ubica cómo se escribe D I S C O R D Discord es como si fuera como un un Slack pero exacto como una red social más cerrada más abierta al revés es como sí es como que cada proyecto tiene su lugar en Discord que cualquiera puede entrar y entonces ahí se forman comunidades entonces no sé si te gustó un proyecto no sé cualquier proyecto de DeFi o de NFT o lo que sea te gustó uno de esos proyectos te metes al Discord y ahí empiezas a participar y así ser parte de la comunidad el otro lugar es Twitter o sea todo la todo cripto está en Twitter y toda la conversación pasa ahí y claro todo el tema de la NFT está pasando en Twitter entonces te puedes empezar como a hacer tu nombre en Twitter a través de no sé compartiendo cosas dando tu opinión interactuando con la gente entonces entre Twitter y Discord no necesitas nada más para triunfar en este tema o sea con eso puedes empezar te puedes empezar a meter y claro como dije antes o sea invertir pero también participar si quieres o sea trabajar buscar una comunidad así que yo ojalá no sé las mujeres que están escuchando ojalá se entusiasmen y empiezan a explorar todo este tema porque hay miles de oportunidades me encanta me encanta Camila buenísimo gracias por esos datos estoy segura que mucha gente lo va a apreciar a ver Camila llevo mucho tiempo hablando contigo yo lo sé pero el tema lo amerita pero a ver para ir concluyendo como lo dijimos al principio es muy nuevo el mundo de las criptomonedas apenas estamos descubriendo todo lo que podemos hacer mira lo que acabas de decir no solamente puedes invertir sino involucrarte en los proyectos qué es lo último que has aprendido sobre las criptomonedas que te alucinó porque todo el tiempo es algo nuevo o sea qué es eso último que digas wow me enteré de esto y se puede hacer esto y no sé quiéncito hizo esto ay qué difícil porque sí siento que es como todos los días sale algo nuevo mira te cuento lo que me tiene como más ilusionada a mí que puedo hacer en las criptomonedas o sea claro con cripto es yo estoy pensando qué pasa con los medios en un futuro de internet más descentralizado que se llama Web3 le das que ahora estamos en Web2 pero incluyendo a blockchain y a criptomonedas dentro de internet pasamos a Web3 entonces yo estoy pensando qué es un Web3 media company y eso es lo que estoy investigando en el Defiant o sea quiero saber qué pasa si es que uno abre la organización y hace que los usuarios o sea por ejemplo la audiencia del Defiant sea también dueña de la plataforma e incentivar como esa comunidad con un token por ejemplo propio del Defiant incentivar engagement incentivar contenido que nazca de la misma comunidad y hacer como todo un ecosistema en que los usuarios también sean dueños porque yo creo que ese es el futuro de las organizaciones en este mundo de Web3 y creo que los medios también van a ver afectados en este cambio y entonces yo estoy pensando en cómo liderar esto con el Defiant así que eso es como lo que a mí me tiene más ilusionada cómo cambiar mi propia organización para hacerla más abierta y más descentralizada qué maravilla yo voy a estar detrás de ti mirando todo lo que haces Camila para que nos alumbre el camino porque en verdad es increíble cómo se abren estos son mundos distintos y son otras realidades qué maravilla de verdad poder imaginar que puedes trabajar te puedes dedicar y que puedes como vivir en un mundo completamente nuevo diferente a lo que hemos estado acostumbrados cómo hemos vivido las estructuras o sea este es realmente el cambio del mundo sí está cambiando todo está cambiando todo y estamos no es que lo vamos a ver es que estamos dentro del cambio es un momento histórico yo creo que estamos viviendo así que hay que meterse hay que abrir los ojos porque esto o sea no hay vuelta atrás el cambio está pasando ahora y yo encuentro que es fascinante hay que aprovechar este este minuto histórico en que estamos qué lindo me diste mucha emoción con eso que dijiste ahora Camila sabes que al final de cada conversación en estos en estos episodios de kit de emergencia Camila yo le pregunto a mis invitadas que me regalen una herramienta para meterlo en este kit ¿no? para cuando la cosa se ponga si tienes que salir corriendo que en ese kit hayan muchas herramientas que podamos usar en la vida ¿qué herramienta me recomiendas meter en el kit? ¿cuál me das? a ver te doy una billetera de Ethereum te doy tu seed phrase una seed phrase mira es un papelito con 12 palabras eso es todo y ahí eso es lo que te puede dar acceso a a todo un mundo de valor si tienes si tienes que salir corriendo con tu seed phrase ya está puedes llegar a cualquier lugar con eso que maravilla me encanta claro eso es la clave de tu cartera de criptomonedas de tu cartera digital me encanta llegó el futuro así mismo así es nos tocó la puerta que bien Camila te lo agradezco mucho te voy a comprometer delante de todos para que hagamos otro episodio de los NFT que creo que también es un tema que tenemos que abordar para entenderlo no tenerle miedo y sacarle provecho no quedarnos atrás exactamente feliz no por favor nadie le tenga asustos a esto es lo más entretenido que hay así es bueno te mando un abrazo Camila muchísimas gracias y ya saben que a Camila The Infinite Machine tu libro me imagino que se consigue en Amazon lo publicaste con Harper Collins eso fue el año pasado recuerden visitar la plataforma The Defiant que bueno ahí toca todos estos temas y también tiene su podcast toda la plataforma va alrededor de esto y bueno Camila la verdad que se ha convertido en una voz una autoridad en este mundo financiero digital y bueno nada aquí la tuvimos en este kit de emergencia de En Defensa Propia gracias Camila buenísimo muchas gracias Erika un gusto igual esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia hasta luego de Pararrayos Estudios